¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. No olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales. Estamos muy cerca de los 10.000 super subs. Y pues es día de ruletas. Vamos a girar primero la ruleta Ronin. Las recompensas posibles. De 45 a 100 de canasta Ronin. Y el premio del bote, las 300, lo exactito para desbloquearlo a 1000. Con 1%. Lo más probable es que te toquen, pues muy poquitas. Pero a ver qué tal nos va. Normalmente estas cuestan 5 de esos objetos raros. Ahora nos dan un poquito más de chance. Y pues bueno, de hecho ya vamos a poder girar otra. Pero, a ver. ¿Qué nos toca? 50, bueno. Ahora vamos por la ruleta vagabundo. En esta vamos a poder conseguir de 5 a 20 de Vox Valkyria. De 22 a 130 de Bruja Hasel. Sí. Va a ser otro personaje en 7.7. De Lola Aventurera, de 5 a 10. Pepe Le Poo, 10 a 60. Porque Chambelán, igual. Hasel Hechicera, 5 a 20. También Canasta, Sam Caballero Negro. Y 5 a 10 de Petunia. Premio del bote, de 50 a 300 de esta Petunia. Con 2%. Petunia sin que sea bote, 3%. Caballero Negro, 11. Canasta, 11. Hechicera, 11. Porque Chambelán, 17. Muy común. Pepe Le Poo, 15. Lola Aventurera, 3. Bruja Hasel, 16. Y Vox Valkyria, 11. Pues sí. La tuvieron que hacer algo así medio chueca en los porcentajes. Porque pusieron a 2 legendarias. Pues vamos a girar 11. A ver qué tal nos va. ¿Están listos, bros? ¡Pram, pam, pam! Ok, 24. 5 de Canasta. 22 de Hasel, por favor. Ya estamos muy cerca del otro. Más de Hasel. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por lo menos, donde más de Hasel para tenerla en 7.7 ahora. Dioses. Ok, Dele Poo. Caballero Negro y... ¡Uh, sí! Llegamos. Por lo menos. Bastantes de ella. Y bueno, hay una ruleta muy interesante que ya tiene sus días. De hecho, ya va a terminar ahorita. Un día, 16 horas termina. En este momento. Recompensas posibles de 250 a 500 de alguno de estos personajes. El bot es de TAS de 500 a 750, pero... Es muy alto su porcentaje. 7.5. Cool. 21% para el Correcaminos Red y Vivo. Demonía de Tasmania 21. Pues... Es lo que te puede tocar, ¿no? Lo súper común. Opat 21. Héctor Demonio 11. Yokai 18. Puf, me encantarían de este TAS Yokai. Pero necesitamos girar ahorita la ruleta de Vales. Que tal vez no nos convenga tanto. Las recompensas posibles en esta. Vox Valkyria de 45 a 100 nada más. Lola Aventurera 45 a 100 igual. Ok. Eso me sorprendió. Silvestre Junior Pescador 75 a 120. Lo podremos estar subiendo a 7.7. No, nos falta un buen. Pepe Le Pou, igualito. Nos falta mucho. 45 a 75. Porque Chambelán 50 a 75. Hacel Hechicera 45 a 100. Igual Canasta. San Caballero Negro. Y Petunia de 45 a 100. El premio del bote 300 de Petunia. La podríamos activar. Pero es 1%. A Bú. Ok. Petunia sin que sea bote 5% acá. San Caballero Negro 10. Canasta 11. Hacel Hechicera 10. Porky Chambelán 12.5. Es lo más común en las ruletas. Pepe Le Pou también. Silvestre Junior Pescador. Súper, súper común en estas. 25. Lola Aventurera 3. Y Vox Valkyria 10. Pues a mí me gustaría girar las 5. Así que necesito vales. Ahí está. Denme 5. ¿Qué rayos completé? Ah, llegué a uno más. Ok. Me dieron por girar esa ruleta de Ronin 50 piezas de él. Entonces tenemos 100 hasta ahorita. Wow, qué bello. Si pudiera girar. Eh, se puede conseguir de una manera un poco más fácil que otros legendarios. Entonces. Si la giran 5 veces. Si logramos girarla 5 veces. Yo digo que ya está más que seguro. Por las piezas que te pueden dar. Y por estas 100 que vas a ganar. O sea, 4 veces más. Hmm. Lo veo más probable que otros legendarios. Interesante. Pues bueno, vamos a girar 5 de esta de vales. Por favor, dioses. Denme algo bueno. Ok, 45. Dejasé la hechicera. 50. 46. 70. Y 47. Bueno, de petunia. 47 piezas. Ok, pues. No tan bien. Normalita. Muy baja. Para todo lo que gastamos. 12 vales. Pero bueno, se entiende. Petunia es legendaria. Rayos. Bueno, ahora yo creo que me voy a comprar este paquete, bros. Bueno, ya gasté. Ya tenía tiempo que no gastaba. Más porque subieron los precios. Eso no me agrada. Pero me dan una oportunidad de girar una más del Ronin. Y la verdad. Como lo veo posible ahorita. Pues. Tengo aún esperanza. No les recomiendo hacer esto, bros. Igual. Sirve que me vean para. Poner el ejemplo. Ok. Vamos a girar una más. Ajá. ¿Cuántos nos van a tocar? 53. Ok. 154 hasta ahora. Oh. Miren. Qué bien. Porque compramos algo. Pues sí. Qué rayos. Odio cuando se buguea. Sí. Nos falta girarla tres veces más. Para conseguir 100 piezas. Y ya poderlo desbloquear. Ahí nos puede salir en estos. Pues vamos a farmear. Uno más. Eso estuvo de lujo. Ok. Se produjo un error ahí. Nos salió. Por favor. Por favor. Denme uno más. Sí. Uno más. Y bueno. Podríamos tratar de ir al combate 5. Pero aún así estamos muy debiluchos. Y. Pues vamos a darle. Bruja Gazelle. 7.7. Por fin. Eso es. Ok. Por fin. La Gazelle hechicera. En 5. Ya debe aguantar un poquito más. Esto nos va a ayudar. Ey. Podemos girar. 11 más. Del vagabundo. Por favor. Dioses. Denme más piezas. Denme más piezas. Cool. Por favor. Por favor. Por favor. Ok. Nos van a dar muchas de Gazelle. Estoy. Bote. What. Sí. A ver. A ver. ¿Cuántas? 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 100. What. 160 de Petunia. Eso no me lo esperaba. Un bote de personaje legendario. Wow. Qué increíble. Espero poderla conseguir. Ahora ya tengo esperanza en conseguirla. 6 más de Petunia ahí. Qué increíble estuvo esta. Pote de Petunia. Pote de Petunia. Pote de Petunia. Y pues bueno. Vamos a seguir girando un poquito más de esta. Vamos por. 5 más. 48 de Lola. Qué bien. Ok. 75. 75 de Silvestre. Ah. Supongo que eso va a ser lo especial nada más. Puro Silvestre Junior Pescador. Puro Silvestre Junior Pescador con unas cuantas de Lola. Oh rayos. Bueno está bien. Yo lo quiero tener en 7.7. Ya es momento de subir a ese. Vamos a. Comprar 5 balecitos. Y. A ver. 5 más. Por favor dioses. Denme más de Petunia. Las necesito de Petunia. De Petunia. De Petunia. 45 de Caballero. Perfecto. 45 más de Lola. Qué bien. Ok. Petunia. 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 Ok. No nos tocó de Petunia. Super sad. Pero. Más de Lola Aventurera. Que de hecho me gusta más. Estamos a 3 piezas en serio. 3 de otro subrango. No puede ser. Ya juntamos para otra de vagabundo. Por favor dioses. Por favor. Más de Petunia. Rayos. Creo que no nos va a salir absolutamente nada bueno. Ajá. Muchas de Hasel. Me parece. De Hechicera. Por favor. Unas cuantas de Petunia. Rayos. Esta ruleta me emocionó por ese bote. Y vamos a valer popocha. Porque ya no nos va a dar nada. Se nos acabó la suerte en esta. No. Por favor. Ey. Podemos subir más a Pepelepu. No me había dado cuenta. Ross nos salió. Una cuenta de Ronin. ¿Saben qué significa eso? Más cerca de tener a este personaje. Sí, sí, sí. Por favor dioses. Denme más piezas. 49 nada más. No. Me la creo. Está bien. Estamos a dos giros. A dos giros de tener. A ese canasta. Ok. Intentemos el combate 5. Aunque está fuera de nuestro nivel. De hecho. ¿Para qué va? Vamos demonio. Debes morir. Ok. Sí. Debemos de ponerles reducciones de ataques. Y no nos van a pegar bien feo. Bien pero bien feo. Ay no. Ya fue. Pues sí. Me lo imaginaba. Ok. Esperemos que esto ayude. Esperemos en serio que esto ayude. Porque le dio mucho ataque. No. Oh wow. Oh wow. Ok. Vamos. Cúrense. No. Y no se curó a él. Odio eso. Y no nos dejó eliminar. Rayos. Vamos. Cúrate. Cúrate. Exacto. Se curó un poquito. Ponles daño continuado antes de morir. Antes de morir. Uf. Ok. Cúrate. Eso. Ok. Oh rayos. Cúrate. Cúrate. No. Reducciones. De defensa. Uf. Debe de sobrevivir canasta. No. No. Ok. Cúrate. Exactamente. Cúrate más. Cúrate. Cúralo a él. Wow. Esta sí no me la esperaba. Así lo pasamos. Bruce. Y con mucha ventaja. Tenían. Mucha ventaja. Eso me refiero. Una cuenta más. Qué buenísima onda. Aunque no los puedo farmear. Boo. Wow. Sin rumbo. La desbloqueamos. Y bueno. Vamos a darle a la campaña sin rumbo. Veamos a quiénes podemos llevar. A los destacados. Ajá. Nah. Nah. Sí. Está bien. Vamos así. Ok. Facilito. Sigamos por unas cuantas más de canasta. A ver. Regalo de box. Y casi para afuera todos. Pero con Valkyrie. Ahora sí. Llega a rematar. Bien. Combate 3. A ver. Poñiñón. Daños continuados. Y... El rayo. Listo. Combate 4. A ver. Veamos quién es el más debilucho. Pues ya lo vimos. Después yo creo que... Justamente eso. Hugo. Aunque estaba Taz. No lo vi. No lo vi hasta el final. Vayan por Taz primero. Bien. Son bastantes combates. Pero creo que la vamos a tener ya más fácil. Estamos un poquito más fuertes. Ajá. Regaliño. Y... Prá. Sí. Super cool. Ahora quiénes debemos de llevar. ¿Por qué rayos se resetea esto? Díganme por qué rayos. Ok. Sigamos con esto, bros. Exacto el regalo. Rayo. Ese va a ser el combo ganador ahorita. Héctor se queda hasta el final. Y bien. Bastantes combates. Ey. Del bosque. Y Vox aguantó más que esos. Los otros dos. Vox y Lucas aguantando como los super pros. ¿Qué demonios? Sí, sí. Tenía la esquiva. Ok. Lucas sobrevivió. Y después lo matamos. Bien. Vamos rápido. Ok. Veamos. Los monstruos pues no aguantan nada. Ya. Se quedan debiluchos, super tocados y el escobazo para decirle adiós a Claudio Monstruo y sus amigos. Amiguitos. Sí, sí, sí. Wow. ¡Puah! La risa. La risa del ESAI. ¿Qué fue eso? Cinco. Estaría bueno igual ponerlo en velocidad por dos, pero son muchísimos combates. Bueno, aunque igual la podría cambiar. Está bien. Tienen razón, bros. Está muy rápido. Pero por otra parte, las voces en velocidad por cuatro se escuchan muy chistosas. Combate uno de este acto. Y ya no podemos llevar a nuestro querido amigo Box. Ok. Ahora sí ya va a cambiar la estrategia. Los otros las tuvimos facilitas, pero... Bueno. Uf. Aguanten, aguanten, amigos. Eso. Yo diría que primero a este Ronin. Uh, cayeron así en la hilerita. Sí, sí, sí. Este dos. Ojalá pueda girar... Los farmeos todavía no nos dan cuentas. Ojalá al final sí nos den. Ojalá pueda girar otra de mil. Wow. Ok. Esto está bastante feo. Nos pusieron... Es silencio. Y... No podemos hacer nada. No nos podemos curar. Ok. Pues les ponemos mucho daño continuado. Qué bueno que no lo atacó. Uf. Qué buenísima onda que no lo atacó. Ya se pueden curar. Uf. Apenitas. Apenitas en tres estrellas lo vamos a lograr. Ya con el daño continuado debía de caer. Por lo menos. Listo. El tres. Uy. Sí, sí le están dando con todo a Valkyrie. Es la más debilucha. Les quitamos medidor. Les ponemos daño continuado. Podemos hacer nuestro combito acá. Eso es. Muaca, muaca. Dura menos este Gozamer Yeti, de hecho. Pero ya. Está perdido. Sí. Estamos súper bien. Cuatro. Pram, pam, pam. Uy. Este equipo de nuevo, bros. Sabemos qué hacer. Pero tenemos... Reducciones de ataque. Ya. La dejamos así. Ya no pasa nada. Podemos pasar... Al otro. Y yo creo que a este. Me equivoqué. Bueno. Rematada. Tomala, Gozamer. Uga buga. Lo siento. Si estás en nuestra contra, morirás. Muah. La curamos por si acaso y... Adiós, Gozamer. Adiós, Gozamer botones. Oh, chichiñón. Eso es todo. Los farmeos están un poquito mejor. Ya nos cuestan 12 acá. Energía. Vamos a terminar este acto. Oh. Ok. ¿Por quién podríamos ir? Miren. Les podemos poner mucho daño continuado. Al rey del daño continuado le ponemos eso. Y se muere por eso. Ironía. Qué ironía. Lo siento. Le ponemos silencio alguno. Perfectísimo. Ah. Ya iba a morir solito. Era mejor el otro. Valkyria. No estaba revisando Valkyria. No la podrían haber eliminado fácil. ¿A quiénes debemos llevar? Oh. Perfecto. Si no la pusieron más fácil. Muy bien. Tomen. Estoy bien cerca de esta petunia. Qué triste. Ojalá me toquen unas cuantas más. Pero la verdad es así. Fue una súper suerte la que tuvimos. Ay. No puede ser. ¿En serio? Un equipo especial contra los daños continuados. ¿Qué tal? Nos la están arruinando todo. Nos están arruinando todo lo que estamos tratando de hacer. No me la creo. Me la creo. Ok. Exacto. Cúrense. No nos pueden eliminar. Ellos no nos pueden eliminar. Debemos ir por esta petunia. Si logramos terminar el combo. Sí. Está bueno. Ok. Cabeza de huevo para que no nos vuelva a voltear todo. ¿Qué demonios hice? Eran cabeza de huevo. Ya lo oscuro. Ok. Oh no, 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 no. Cúrate. Valkyrie está por morir. Silencio por aquí. Silencio por aquí. Sí. Me leyeron la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos, 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 vamos. No podemos dejar que ataque uno más. Ah, fiu. Apenitas. Ay, no, no podemos farmear las cuentas acá. Solo en el anterior. Bu. Les quitamos medidor. Acá la tenemos más fácil porque hay dos con muy poca defensa y vida. Que son el coyote murciélago. Y este doctor. All right. Tómala. Muajaja. Coletazo. Le ponemos esto por si acaso. Y está perdidísimo. Tres estrellas más. Nos está yendo mejor de lo que esperaba en este evento legendario. Los frameos están mucho mejor ya acá. Uy. Ya saben, ya saben qué hacer, bros. El rey Lucas. Ay, no. Ya hizo de las suyas ese, bro. Espero que con los daños continuados lo podamos eliminar. No puede ser. Es que vean cuánto baja. Exacto. Cúralo. Digo, cúrala. Y. Ok. Uy. Tenía miedo de que usara su especial con Hasel. Fui. Fue tensión. Súper bien. Wow. Oh, rayos. No. Valkiria, debes de curarte desde ahora. Si no, vas a morir. Ok. Mucho daño continuado. Sí, ni modo. Debemos eliminar a Ash. What? Se deshicieron de Valkiria así como sin nada. Equipo de la ciudad. Hiper OP. Esos combos horribles. Pero ya no pueden hacer nada. Son dos. Ni aunque se escondan. Chaito. Pero nos quitaron nuestras tres estrellas. Estrellas. Rayos. Bueno, a terminar el Lactu 4. A ver si logramos. Pasarlo en tres estrellas este. Yo sé por quién debemos ir primero. Uf. Pero debemos quitarles mi edidor. Es por Taz, bros. Por Taz o por OPAT. Exacto. Pero si logramos eliminarlo. Ya quitamos parte de su combo. Y está perdido prácticamente OPAT. Ok. Ya con eso. Lo bajamos seguro. Luego vamos por él. Y al final la demonia. Bastante bien. Tenemos chance. Por favor. Ah, sí. Ya no nos baja tanto. Sí. Tres. Estamos en la parte final de esto. Uf. Ok. Chéquense este equipo. Está hiper fuerte. Si usa su especial el rey. Vamos a valer. Y sí lo va a usar. Obviamente. Por favor. Quítale medidor si quiera. No puede ser. No me la creo. Ok. Es nuestra oportunidad para bajarlo. Si lo silenciamos. Exacto. Uf. No quiere eliminarlo. Ok. Silencio alguno nos va a venir bien. No pudimos en tres estrellas. Pero lo vamos a lograr. Para que no lo cure. Afuera. Ay. Por poquito. Caray. Muy bien. Combate dos. Ok. Debemos de enfocarnos en eliminar a pelincas a tesoros. ¿Qué? No. No es posible. No me la creo. Ya fue. Ya valió este lepú. Pero si no eliminamos a ese pelincas a tesoros. No tendremos ni una oportunidad. Ok. Vamos a ponerles daños continuados. Y tratar de eliminar ya de una vez por todas a ese. Ok. Creo que silencio a él. Y aunque le vayan a pegar. Sí. Exacto. Está súper OP ese equipo enemigo. Sabía que debía de curarla. Pero de todos modos creo que lo iba a bajar. La iba a bajar. No tenemos ninguno para farmear hasta ahora. Es que están pesadísimos. ¿En serio este equipo? Ok. Sí, todos lo atacaron. Fue mala idea. Fue muy mala idea. No puede ser. ¿Qué rayos? Wow. Bobo. Bobo. George montarás. Está hiper hiper fuerte. Ya nos falta poquito. No puede ser. No puede ser que nos vayan a ganar. No. No, 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 no. No lo permitiré. Pero otro. Con una estrella. Rayos. Lo bueno es que me daría coraje si fueran de cuentas. O sea, si pudiéramos estar ganando cuentas en estos. Ok. Listo. Y hay que quitarles medidor. Nos preocupa mucho Tazbros. Recuerden. Pónganle todo a ese Taz. Para que lo dejen fuera. Luego este Hippety. Puede pegar más fuerte. De hecho mucho más fuerte que este elefantón. Perfecto. Ya con este. Por lo menos uno silenciado. Fuera. Sí. Uno para farmear. Gracias dioses. Estos farmeos sí están buenos. Vamos al último combate. No creí que íbamos a avanzar más en serio en este evento. Pero. Lo logramos. Timugabuga. Timugabuga fuerte. Ok. Está bien. Reducciones. Creo que van a morir primero estos. Pero igual podríamos deshacernos de ese canasta. Uy no. Ya fue. Bobo Pielín monstruoso. No esto sí está. Super complicado. Lo vamos a lograr en este. Nuestro primer intento. Lo vamos a lograr al primer intento. Estamos muy débiles. Sí. Ya. Sí. Bros. Los logramos. Los logramos. Sí. 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 Qué bellísimo. Vamos a farmear esto. Y tenemos para dos últimas ruletas vagabundo. Uf. Por favor dioses. Unas cuantas más. De esos legendarios. Sí. Buenísimo. Esas de Lola para llegar al otro. Por lo menos unas. De Petunia me gustaría más. Pero creo que ya es mucho pedir después de que te toca eso. Sí tuvimos mucha suerte. Aunque. Podríamos tener más demonios. Hechicera. Pues no nos fue tan bien en esta. No muchas piezas. Veinte más de Lepu. Ok. Un subrango más de Lola. Vamos. Por favor. Por favor. Dioses. Más piezas. Más piezas. Sí. Ahí se ve que hay más piezas. Ahí se ve que hay más piezas. Dioses. Denos algo bueno. Ok. Fueron cuarenta y nueve de Hasel. Chance fue eso. Lo que se marcó. Sí. Son las de Hasel. Rayos. Nos tocaron muchas de ellas. Uf. Muchísimas. Ok. Bueno. Por lo menos de Hasel. Yo tenía la esperanza de que esos. Sus puntos fueran un bote. Ni modo. Ey. Genial. Pues bueno. No es posible. La verdad. Llegar a las ocho mil piezas. Vean. Todo eso que hicimos. Y mil quinientas noventa y cuatro piezas. Nada más. Ah. Ni modo. Pero seguiré farmeando para girar más de Ronin. Y poder probablemente tener a ese canasta bros. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si les gustó no olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Chau. 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 Chau.